Hola, mi nombre es Andrés Sebastián Ahumada García, actualmente entré al curso sexto y vivo en Bogotá con mi papá. Hola, mi nombre es Giovanni Ahumada, soy el papá de Andrés Sebastián. Yo soy profesional en mercado y publicidad y estoy aquí para ayudar a mi chiquitín. Trabajo como independiente. La razón por la que voy a estudiar en el Colegio Pablo Freire es porque nos gusta su metodología de estudio y lastimosamente tengo una enfermedad llamada ociogenesis imperfecta y me tienen que hacer una cirugía en la tibia y el peroné en ambas piernas. Y para no quedarme atrasado en mis estudios voy a estudiar virtual en el Colegio Pablo Freire. Toda mi área de trabajo es toda esta, empezando con mi computador y acá estamos en la página de Pablo Freire. Y acá está mi bafle, acá está mi silla donde me siento hacer tareas, acá están mis audífonos, acá está la impresora, acá tengo una calculadora, también tenemos un tablero para poder estudiar inglés, acá tenemos útiles y diferentes cosas. Tenemos libretas de estudio y libretas de dibujo porque me gusta mucho dibujar. Y acá tenemos el corcho y acá escribió cosas importantes. Y ya, chao.